hola hola amigas y amigos desde tu canal aprendiendo a cocinar como mamá el canal con el corazón de mamita hoy vamos a darnos un gusto porque vamos a preparar nuestra milanesa casera de pollo así es amigas amigos nosotras mismas vamos a preparar nuestra deliciosa milanesa esa que le gusta a nuestros niños y también a nosotros antes de ver los ingredientes vamos a dar un saludo muy cariñoso para nuestra amiga y suscriptora alejandra saldarriaga un besito para ti y para todos ustedes que día a día siempre nos están viendo por medio de este canal de youtube para esta deliciosa milanesa casera vamos a necesitar pechugas de pollo aquí más o menos tenemos unos tres cuartos de pollo el cual hemos deshuesado y más adelante tú vas a aprender cómo hacer los cortes necesarios para ésta obtener estos filetes vamos a necesitar harina serán unos 100 150 gramos también necesitaremos aceite para freír cantidad necesaria sal al gusto pimienta al gusto una cucharadita de ajo molido pan molido más adelante vamos a ver cómo obtener este pan molido hecho en casa también que te va a salir más económico que el que encuentres en el mercado vamos a necesitar también papas blancas para freír la cantidad que tú gustes una papa 23 la que sea de tu agrado vamos a necesitar para la guarnición de nuestra deliciosa milanesa casera la ensalada también a tu gusto también puede ser solamente lechuga y tomate tu pepino tu palpita una ensalada mixta completa también tienes en nuestros vídeos cómo hacer una deliciosa ensalada y también acompañas tu milanesa con las cremas que quiera que hecho mostaza en fin lo que sea de tu agrado y también nos vamos a acompañar de arroz y necesitaremos también dos huevos crudos para esta deliciosa receta entonces teniendo ya todos los ingredientes listos en nuestra cocina entonces ahora manos a la obra ya volvemos bien amigas amigos vamos a aprender a deshuesar nuestro pollo para así obtener el filete que necesitamos para poder hacer nuestra milanesa de pollo yo en este caso tengo la parte de punta del pecho de pollo no es necesario tener quizás toda la pechuga entera pero si ustedes quieren la pueden utilizar así en este caso estoy usando esta punta puesto que como ustedes saben luego vamos a tener que apanar y entonces ahí con la ayuda del mazo vamos a estirar entonces en este caso yo voy a hacer unas milanesas no muy grandes pero si tú quieres unas milanesas muy muy grandes entonces si utilizarías una pechuga entera o sea la parte que va arriba yo estoy usando punta como te vuelvo a repetir vamos a quitar el pellejo la piel siempre con la ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado de no lastimarnos sacamos las grasas limpiamos así de esta manera nuestro pollo también las puedes hacer con pierna entre piernas como sea el gusto tuyo no vamos a procurar retirar toda esta grasita tú también con mucho cuidado con el cuchillo retiramos todas estas cosas este pollo yo yo lo he ya le he dado una una lavadita enjuagada en en el caño lo he escurrido entonces vamos a poner de la punta para el lado de nosotras y vamos a proceder a meter el cuchillo hacer nuestro corte por el lado del huesito entonces siguiendo la recta del huesito miren el cuchillo solito nos lleva vamos abriendo así presionando al lado del huesito solito la la carne se va desprendiendo el cuchillo nos va llevando y así vamos a deshuesar nuestra pechuga de pollo para hacer nuestra milanesa o cuando también quieras hacer tu saltado de pollo o una pechuga de pollo a la plancha para muchos usos no va a dar esta este corte entonces nos sacamos ese huesito acá siempre hay una puntita que le llaman como hondita no sea y ahí tienen ustedes también hay que retirarlo no debe quedar hueso en nuestra pechuga bueno en la pechuga del pollo vamos a retirar de esta manera entonces ya tenemos aquí un buen filete entonces este de aquí vamos a abrirlo en dos y vamos a cortar no como les digo yo voy a hacer unos pequeños no voy a hacer muy grandes con mucho cuidado abres como si fuera un bistec que en realidad es un bistec pero de pollo no sigues a como el cuchillo te va llevando y vas abriendo así tú 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 viste ya éste está listo esto es más o menos lo que vamos a hacer que éste me ha salido más pequeño pero también lo vamos a abrir cuando nosotros ya le pongamos los aderezos y tengamos que apanarlo con la ayuda de un mazo esto va a estirar más entonces miren ves ya ven chicas chicos ahí tenemos ya dos dos filetes dos bistecs vamos a repetir vamos a repetir para que aunque usted repitiendo el vídeo lo pueden hacer no limpiamos como hicimos con el anterior sacamos todo lo que es la grasita no limpiamos así muy bien retiramos estas cositas que a nosotros en verdad no nos sirve una vez que tenemos limpio nuestro nuestra pechulla que todavía hay grasita tratemos de retirar esta grasita el cuchillo tiene que tener filo amigas amigos y usted es mucho cuidado para manipular entonces nuevamente buscamos la punta el huesito miren la costillita y aquí es donde metemos el cuchillo con mucho cuidado el cuchillo va a correr solito y va a sacar el filete que necesitamos para nuestra preparación volteamos siguiendo el cuchillo retiramos y así obtenemos ya miren una buena pulpa para lo que vamos a necesitar espero que esté esta forma de corte que hemos practicado hoy día les sirva para poder hacer sus milanesas caseras hechas en casita y bien pues chicas chicos dentro de los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la milanesa de pollo del día de hoy también nos piden pan molido muchas veces queremos el pan molido y no lo vamos a encontrar pero aquí tenemos una solución si es que tenemos algunas tostadas en casa yo tengo estas tostadas miren yo esto es lo que utilizo para hacer mi introdujo parto las tostadas de esta forma tapo mi licuadora y presiono saco de la licuadora y muevo para poder ayudar a que se pueda hacer miren ustedes como va pulverizando la tostada y así ya obtenemos uno de los ingredientes que necesitamos para nuestra milanesa así que este es un pequeño tip que te estoy dando para simplificarte la labor en la cocina así es que ojalá te ayude bueno vamos a empezar entonces vamos a tener en un tazón vamos a poner allí nuestros filetes de pollo a mí me han salido cuatro filetes de pollo vamos a sazonarlos con sal vamos a ponerle también pimienta y vamos a ponerle también un poco de ajo molido aquí tengo yo una cucharadita entonces yo me he puesto en esta oportunidad unos guantes y vamos a tratar de que los ingredientes se junten muy bien en este aderezo para nuestra milanesa vamos a tratar de que caiga todo la salsita la pimienta y el ajo una vez que nosotros tenemos ya nuestras pechugas aderezadas las vamos a dejar ahí en cuestión de unos cinco minutos para que agarre un poco el saborcito de estos aderezos y regresamos en unos minutos una vez que ya tenemos aderezados los filetes de pollo entonces vamos a pasarlos por la harina la harina es simple no es una harina especial es la harina blanca de trigo esa sin preparar la ponemos así nuestras pechujas no le pongan demasiada harina solamente es un poco de harina sacuden y las van colocando en un plato seguimos con la otra con el otro filetito pasamos así de esta manera sacudimos ligeramente y colocamos en nuestro plato y así hasta terminar cada uno de los filetes que ustedes hagan en casa como les digo yo solamente voy a hacer cuatro así que yo termino de enharinar mis filetes de pechuga y ya regreso una vez que hemos pasado las pechugas de pollo por harina vamos a utilizar los huevos vamos a ponerle una pizca de sal y batimos y así como hemos pasado las pechugas o filetes de pechuga del pollo en la harina igualmente vamos a pasar por este huevo batido terminamos de batir y de la misma manera agarramos las pechugas y las vamos a pasar así terminamos de pasar cada una de las pechugas así una por una con cariño, con amor, con paciencia yo solamente estoy haciendo cuatro me imagino a las mamitas o papitos que tienen en casa una familia numerosa todo el trabajito pero yo siempre les digo que con amor todo sale mejor así que ya tenemos listas y acá me sale una yapita para la cocinera como siempre digo ahora luego vamos a pasar estas pechugas que ya están en el huevo batido por el pan rallado así que yo me voy a dar una lavadita de mano y yo estoy regresando con ustedes y bien ya tenemos en la pechuga del pollo pasado por la harina pasado por el huevo batido ahora nos toca pasar estas pechugas de pollo para ya obtener nuestras deliciosas milanesas caseras hechas por las manos de ustedes y las mías también vamos a pasarla por el pan rallado entonces vamos a tomar nuestra el filete y lo vamos a poner acá vamos a estirar de esta manera así que penetre el pan molido apanándolo y vamos a voltear por el otro lado así entonces ustedes en casita con lo que tengan un mortero una piedrita lo que haya ustedes saben muy bien mamis papis que nosotras y nosotros también nos acomodamos entonces yo tampoco tengo un mortero pero tengo aquí un matito que uso para las carnes entonces vamos a presionar así nuestra milanesa presionando que entre este pancito en nuestra milanesa entonces vamos a ver como está ahí está ustedes saben muy bien que este preparado en los mercados en los supermercados tienen un precio un costo un poco elevado pero nosotros miren en casa lo podemos hacer con mucho amor con mucho cariño y sobre todo la cocina es tener mucha paciencia volvemos a tomar otra de las pechugas que tenemos y también igual manera vamos a ponerlas acá las volteamos y con la ayuda de lo que tengamos como les digo apanamos presionando ligeramente no muy fuerte porque no queremos unas milanesas así súper delgadas como nos las dan en los mercados si no queremos disfrutar de una buena pechuga de pollo que es para nuestra familia entonces esta ya está lista ven ustedes ponganle allí el pancito sacudan ligeramente y ya tenemos dos entonces yo voy a ir concluyendo y cuando ya haya terminado estamos regresando para ya utilizarlas o freírlas o freírlas en nuestra sartén como ya tenemos listas nuestras milanesas ahora vamos a freírlas el aceite no debe estar muy caliente debe ser una temperatura media porque si la ponemos en un aceite humeando muy caliente lo primero que va a pasar es que se les va a quemar ¿por qué? porque tenemos este filete apanado entonces vamos a tener una una temperatura más o menos no muy caliente y ahí vamos a proceder a colocar nuestra milanesa vamos a poner una de ellas y vamos a colocar la otra para acá acomodamos de manera que se puedan coser muy bien y vamos a esperar a que se doren bueno aquí están ya friéndose nuestras milanesas vamos a voltearlas vamos a ayudarnos con a veces estas cositas pasan pero no es nada grave vamos a ayudarnos y voltear si ustedes supieran es ahí son muy deliciosas son hechas en casa entonces vamos presionando para que se nos vaya cocinando nuestra milanesa no es cuestión de dos minutos dos minutos y medio nada más porque el pan y el aceite como les digo una temperatura media entonces ya vamos a retirar nuestra milanesa y ya estamos regresando en un minutito ya una vez que ya tenemos fritas nuestras milanesas las vamos a retirar y las vamos a poner en un papel que absorba el excedente de grasa y luego ya estaremos volviendo para servirnos ya volvemos y bueno amigas amigos ya vamos a culminar la receta del día de hoy tan deliciosa verdad entonces ya tenemos en el plato tenemos el arroz la ensalada las papitas y lo que tú quieras puedes ponerle platanito frito entonces ahora le vamos a poner nuestra milanesa de pollo hecha en casita deliciosa sana lista para degustar y compartir con nuestra hermosa familia espero chicas chicos les haya gustado la receta del día de hoy yo creo que sí porque yo estoy que ya quiero agarrar el cuchillo y comer bueno entonces si les ha gustado regálame un like y si tú eres nuevo por primera vez me estás visitando te invito a que te suscribas a este canal y le des click a esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos hechos con mucho amor para todos ustedes no se olviden que también pueden contactarme por medio de mi facebook y por este canal el enlace está en la descripción de este video muchísimas gracias antes de irme quiero compartir contigo un versículo bíblico como siempre es nuestra costumbre nos dice el señor en Colosenses 3 14 por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto con amor para ti de tu amiga Estelita un beso muchas bendiciones será hasta una próxima oportunidad bye